101,5, dígame si le gustó o no le gustó Recuerda en la voz, José María ya llegó Recuerda en la voz, con amigos para vos De las 4 hasta las 7, pobre 101,5 Dígame si le gustó o no le gustó Otra tarde, otra recta, es mágico Y volvió Augusto Finocchiaro, por fin, boludo Viajás más que Marley Ojalá, me encantaría No, no te encantaría No, no, no Dejás un montón, boludo, en serio, ¿qué te está pasando? Pero la semana que viene tampoco venís La semana que viene tampoco creo Te fuiste un destino raro la otra vez Sí, sí, me tocó uno raro, después tocó México ¿Cuál es el raro? Honolulu Ah, sí Estuvo raro Volví Hawái, que vos sabés lo que es Hawái Hawái de vacaciones No, 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 tiene la montaña más En Hawái la gente no se hospeda en los hoteles No Se aloja No Estuve en México, estuve en México La montaña Muy lindo La montaña más limpia La montaña más limpia ¿Y cuál es el volcán? ¿Por qué? Porque primero tirás eriza, después lava ¡Ahhh! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ya los di 15.000 veces ¡Hijos de pelotudo! Bueno Todo esto y mucho más hoy a las 20.15 Sí, señores Paseo a la plaza Entertagua, donde el rock vive No, José, me paseo a la plaza No, tenés razón Pero bueno Pará, y después de Honolulu te fuiste a Volví a Buenos Aires, estuve una semana Qué pobre volver a Buenos Aires, en serio Horrible, una cosa espantosa Me fui a la Ciudad de México Ciudad de México estuve 10 días ¿Fuiste a Zócalo, todo ese lugar? Está bueno ¿Y a todos lados? ¡No fuiste! ¡No! No sé ¿No fuiste al bar que yo no lo pude ir Porque quedaba 20 minutos, no estaba grabando Y no teníamos tiempo? En Mamita Bar No, no El bar que es réplica de la vecindad del Chavo ¿No fuiste? No, no fui Nos invitaron y todo Es más, tengo un puntero de restaurantes Opa Ay, qué susto Tengo un puntero de restaurantes que me dice Sí, sí ¿Pero en ese restaurante se come o no se come? Se come, se come Sí, sí, puntero de restaurantes Y me dice, ¿estás en México? Sí, anda que te invitan a la vecindad del Chavo No fui, avísame a ¿Cómo es? Ahí debe haber imágenes No, sí, primero que está el barcito o el restaurante Donde comes Y obviamente la servilleta está todo decorado Como el Chavo Pobre ¿Como la pasada de Doña Frinda? No, no, primero no Primero no Ah, eso no sé Puede ser que sea como la Fonda Como la Fonda Pero no me fijé Pero las servilletas tienen, por ejemplo, frases del Chavo Las servilletas que vos te... James Fonda Está buenísimo No sé cómo no fuiste Y después atrás está la réplica de la vecindad Tan cual Con el barril Vos te podés poner el barril Las puertas de la vecindad La escalera, todo Bueno Buscá, buscá la vecindad del Chavo O algo así En restaurantes En Argentina no hay mucho que envidiar En Córdoba tenemos en la vecindad del Chavo Una réplica No sabía dónde ¿En la calle Córdoba? No, no, en la provincia Uy, yo le tengo los pas ahora El sábado que viene No, no pasado mañana Eso no sabía Pero por ejemplo acá No con el Chavo Pero sí con Maradona En la Casa de Dios Donde vivió Maradona En la Casa de Las Cano Hacen eventos Y vos podés comer En la casa Donde vivía Maradona Está igual Claro, pero la Casa de Maradona Nunca la viste, digamos El Chavo la tenés en memoria Ah, bueno, eso sí Pero estar también ahí Es espectacular La Casa de Dios Porque aparte hay un Lalo Maradoniano Sí, sí, sí Que está ¿Cómo se dice? Está ambientada tal como No, no está Lalo Lalo Maradona No está Lalo No, no está Falleció Hubo una Hubo una falleció Diego y el otro Sí, sí, sí Hubieron dos Maradona Sí, chicos Sí, sí El que vivía en Italia ¿En serio? El que vivía en Italia Hugo me parece que era, ¿no? No me acuerdo Hubo una que vivía en Miami ¿Cómo, cómo? Hubo uno que vivía en Miami O vivía La que volvió en la Tota ¿Buscaste en internet? No, la Tota falleció hace poco Sí, también Santillán Y la otra Tota Sí Las dos Totas Hugo Maradona falleció ¿En serio? Sí, sí ¿Hace cuánto, Hugo? Y te digo Hace un par de años ¿Sí? ¿2021? Después de Maradona Fue lo de Lalo Lo de Hugo, perdón Hugo, pobre Lalo Lo de Hugo 2021 Diciembre del 21 Estaba en Nápoli Él vivía en Nápoli Ah, un año después de Maradona Un poquito después, sí Joven también, ¿eh? Sí, no No me acordaba, él no me acordaba Chicos, la vecindad del chavo Que decía Está en Tucumán No, en Córdoba Bueno, está bien Estaba cerca Fuiste el otro día Siempre los cuentas redes Mirá, puede ser dicho Bueno, yo fui a la casa de Tucumán La casa ¿Cómo era? Museo No, casa histórica Es una porquería No, hasta Marquito Te van a venir a buscar a Tucumán Igual yo le dije a los tucumanos Le dije, muchachos Nosotros nos enseñaron La casita de Tucumán Las chicas Las maestras que nos decían Las chicas de Tucumán Las chicas de Tucumán Las chicas de Tucumán Chicas, chicas Chicas, chicas La casita de Tucumán Bueno, basta No dije nada Monte, dale Nunca dijo dale Pero bueno Bueno, y después Entonces, ¿dónde fuiste? Estuve en México Diez días Fuiste al Zócalo Fui al Zócalo Estuve en El Grito Que es el momento Ah, qué lindo A la madrugada Viva México ¿El Grito? Viva Lleno de gente ¿En dónde es el Grito? Es en El Zócalo ¿Y qué hacen? Primero hay siete Escúchame Siete horas Non-stop De mariachis No, no Siete minutos Ya te van gozando Sin parar, eh Y después Aparece el presidente Y dice Viva México Y bla Y te aplauden ¿Pero el presidente ¿Posta? Sí ¿Y qué es el Grito? En ese momento Ahora asumió La nueva presidenta ¿En qué ciudad americana Está situada La famosa Plaza del Zócalo? ¿El Montrevideo Uruguay? No ¿En el Distrito Federal México? ¿O en Asunción Paraguay? En México Paraguay Paraguay ¿Cómo se acordaba de Chile? ¿Qué hago este pelotudo? ¿Cómo se acuerda? Escuchame ¿Y qué es el Grito? No entiendo Es eso Es como una ceremonia Una tradición Que celebran La Libertad de México Ah, que es una vez al año Una vez al año El Día de la Independencia Mexicana Que es otro día Muy bonito Una fiesta por la calle Comida callejera De todo Qué lindo ¿Y el Día de los Muertos? El Día de los Muertos es ahora Dentro de poquito Ahí estamos viendo en YouTube El restaurante del Chavo, chicos Nunca tuvo balcón, chicos Ahí está, ahí está Ahí está No, cómo la que ver Está igual Está mal puesto el barril, eh Está mal puesto el barril Está en el medio Está en el medio el barril Sí, sí Estamos viendo imágenes Ven que atrás está el bar Se ve que se mudó el Chavo En ese momento Se mudó a la mitad De la vecindad No, 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 me mata Pasó verga hermanos Y lo mudó Sí Hermoso El Chavo ¿Qué se come ahí? ¿Torta de jamón? Sí, torta de jamón Tamarindo Podés sumar Sí, sí Podés armarte el jugo de tamarindo A Doña Florinda Aprendí recetas Me enseñaron recetas Perdón, no es oficial del Chavo Es alguien que lo hizo Sí, sí En algún momento caen los abogados El Chavo Fuchs Claro Pero el estudio Donde lo filmaban Y todo eso Es el Foro 4 de Televisa Mirá No, no hay chances que sepan Sí, sí Es el Foro 4 Sí, es tan ñoño En eso que sí Era de Televisa No, porque terminaba el Chavo Que decía Hecho en tal año Foro 4 de Televisa Y hay una calle Porque Televisa dice que es gigante Yo no fui a Televisa Pero dice que Televisa Son como seis cuadras O sea, es gigante Gigante Sí, sí, sí Como si fuese un estudio de cine De Hollywood Grande, grande, grande Y la calle Una de las calles No sé si principales Le llamaron Roberto Gómez Bolaño Sí Cuando se murió Antes de que se muera Eso en Televisa Después tenés Televisa Y tenés Telemaster también No, no, no Tiene American Express También Roberto Gómez Bolaño Es un pito Yo te venía acá Roberto Gómez Bolaño ¿Saben por qué es el Chavo del Ocho, no? Sí A ver por qué Porque vivía en el Ocho No, es lo que saben Todos los pelotudos dicen ellos Claro Oigan 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 No, porque antes estaba en Canal 8 Exacto En Canal 8 El Chavo del Ocho en Canal 8 Sí Y cuando se va a Televisa Dijeron no le cambiemos el nombre El Chavo del Ocho El Capítulo de Acapulco También tenía un dato Que lo habían ido a filmar ahí Para promocionar No, porque el dueño de Televisa Había comprado el hotel ese de Acapulco Lo había hecho O sea, ¿metieron un capítulo en Acapulco? No, como varios Creo que un mes estuvieron El Chapulín Colado también lo hizo El famoso PNT Un PNT cubierto Un PNT cubierto Sí, 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 sí Sí, seguro Está muy bien Te traje regalitos de México ¡Ah! Que estuvo No, no, no Uy, qué traje Reaccionamos Son cosas de mierda No, 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 hay de todo Son golosinas, boludo Todas golosinas raras No, me da miedo Me voy a ganar una cagadera No, no pasa nada Esa bolsita me da impresión, eh Perdón Vayan a YouTube Vayan a YouTube si quieren ver Las pelotudeces ¿Cuánto cabe? ¿Dragoncitos? Chicos, disculpame Yo estoy viendo acá una cosa naranja Foforecente Es un jabón Próbalo ¿Cuánto cabe? A ver qué es esto A ver, vamos No, no, no Nadie sabe qué es cada cosa, eh A ver Acá hay noblea de De esa leche A ver Ah, es como Maicena Eh No está mal, eh Espera, a ver Yo voy a probar estas bolitas rojas Maicena Comida, la mitad de gente Que se muere de hambre Y bueno Horrible Traen un choripán Que coma, boludo Qué feo que es esto, che Chicos, esto es menos radial Que transmitir un partido De tres por radio Justamente Son picantes estas cosas Esta está buena, eh El color Es un color naranja raro Pero no está mal Hay noblea Con dulce de cajeta Ah, el dulce de cajeta Es riquísimo La porcha No, no Dulce de cajeta Es el dulce de leche En ellos Claro, es como Dulce de leche Más quemado, ¿no? Una fiesta Claro Dulce de cajeta No te gusta Nada Yo como me he comido Cada cosa Sí, cada cajeta Esto no es No es atractivo No, no Aparte no está atractivo La forma, nada A ver, tamarindo Señores, arrancamos el programa 11, 6, 4, 0, 4, 0, 5 Vamos a seguir comiendo Todo esto en el corte Lo va a estar grabando Vicky Lo va a subir a las redes Para que vean las caras de orto Que ponemos Cuando ponemos estas cosas raras Que trajo Augusto Piloteado desde México Señores Esto es R Tarde Esta es la pop Estamos en vivo Hasta las 7 de la tarde Llega Virus El rock es mi forma de ser Solo quiero sacudirte Para que veas las cosas como son Solo quiero sacudirte Para que dejes la vacilación Solo quiero sacudirte Para que llegues a la más baja pasión Solo quiero sacudirte Para que cantes conmigo esta canción Es el rock, rock, rock Es mi forma de amar Es el rock, rock, rock Es mi forma de ser Es el rock, rock, rock en mi forma de amar Es el rock, rock, rock en mi forma de ser Solo quiero sacudirte para que adoptes tu decisión Solo quiero sacudirte para darme satisfacción Solo quiero sacudirte en plaza constitución Solo quiero sacudirte porque sos mi generación Es el rock, rock, rock en mi forma de amar Es el rock, rock, rock en mi forma de ser Es el rock, rock, rock en mi forma de amar Yerba Amanda te invita a disfrutar re tarde Prepara el agua, llena tomate con Amanda, tu yerba preferida Y deja que su sabor y su energía natural te acompañen todo el programa Porque los que aman el mate, aman Amanda Estás en la primera hora de re tarde Re tarde Y esto Recién empieza Otra Josema y equipo Qué lástima Me corto un culo, me corto un culo Hasta las 19 Lo sé Algunos van Por un sabor Bien suavecito Y yo No soy así Quiero un sabor Con cuerpo rico Yo Y Tarahui A mi manera Tarahui, seguí tu manera Agualaf Grifería Agualaf Cuida tu mundo Ama tu hogar Cumple Carrefour Un gran festejo viene con las mejores ofertas Hasta el lunes en hipermarketcarrefour.com.ar 3x2 En todos los postres lácteos 2x1 Pagando con tarjeta mi Carrefour prepagé crédito En todos los vinos y fumantes Y hasta 12 cuotas sin interés En seleccionados de aires acondicionados Smart TVs Celaderas y lavarropas Además Si sos mi Carrefour Con tus compras de 10.000 pesos O más participás de fabulosos premios Valido del 2 al 7 de octubre de 2024 Inclusive Más información en carrefour.com.ar Tu radio 101.5 La pop La pop 101.5 101.5 Vos sabes Llegaron los Cyber Days a de turista Aprovechá hasta un 30% off Y muchas cuotas sin interés En paquetes al exterior Para irte al Congo Belga Ah, no sabes dónde queda Entonces andate de turista.com Y aprovechá las ofertas online En paquetes turísticos Al lugar del mundo que más te guste Que tú, Lestapul Viajá por tus emociones Viajá de turista Empresa líder en paquetes turísticos Sin batería en el auto Cermat es la que va Va con vos a todos lados Con la garantía que necesitas Hola amigos Hoy es un gran día Soy Serafo Dengra Y metal de con todo Deporte Vida sana Musculen Y después Recomiendo Ver una buena peli Cines Multiplex Los mejores cines Vamos con todo En Cines Multiplex Te esperamos todos los días Con una promo De precios bajos Y amigables Más info En multiplex.com.ar Vení a Multiplex Vení a ver Tus películas preferidas Sintonizanos Estés donde estés En Salta FM 106.9 La Pop Vos sabes Cuenta una antigua leyenda argentina Que un joven perseverante Salió en busca de la mágica flor de Lilolay Para ayudar a su familia Por eso hace más de 95 años En Lilolay nos inspiramos en esta historia Para acompañar a quienes cada día Salen a buscar lo mejor para su familia Y Lilolay Florece lo bueno Nos escuchás Nos ves Seguimos en redes Seguimos en redes Arroba Pop Radio 101.5 Aparecí tirado por la ciudad Tapado con los diarios de ayer Sin saber qué pasó Seguro fui yo El culpable de todo otra vez Me repetiste una y mil veces más Seguro que no te escuché Y un día volví Y un día volví Ya no estabas más Desde ese momento Nada fue igual Y eso que estaba bien Fueron más mentiras Para volverte a ver Y así sos vos Y así soy yo Y somos tan distintos Mujer Voy, voy sin rumbo Y sin dirección Completo de vicio Tapado de dolor Mi vida sin vos Es como saltar Saltar desde el cielo Y sin agua en el mar Estoy contento Porque sé que no estás Con pánico, miedo En ningún hospital Me alegro por vos Me tengo que ir La chica de blanco Llegó por mí Y eso que está bien Fueron más mentiras Para volverte a ver Y así sos vos Y así soy yo Somos tan distintos Mujer Y eso que estaba bien Fueron más mentiras Para volverte a ver Y así sos vos Y así soy yo Somos tan distintos Mujer 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 Y eso que estaba bien Fueron las ventinas para volverte a ver Y eso que dejé No me diste tiempo para poder volver Y así sos vos Y así soy yo Y así soy yo Somos tan distintas mujeres Y eso que estaba bien Somos tan distintas mujeres Y eso que estaba todo bien Somos tan distintas mujeres Las cosas importantes nos quedan grabadas para siempre Pero las otras las anotamos en el cuaderno De las cosas que nos chupa un huevo ¿Cuántas que son? Escuchemos la cita de hoy En la voz de José María Listorti Cosa que nos chupa un huevo Número número 471 Mi amigo Adrián Cormillot Coleccionaba pitufos Y un día se le quemaron Augusto finocciano Esta fue una nueva entrega de El cuaderno de las cosas que nos chupan un huevo Pero dicen que los pitufos son mufas Son mufas los pitufos Dicen que son mufas Dale, nunca escuchaste Chicos, pero Alexis es embajador de los pitufos Y bueno, algo más Mirá cómo va la vida ¿Todos los pitufos son mufas o alguno en especial? No, dice que todos Yo conté que son maléficos Que a una profesora de la maestra de los maté Sí, sí, sí Superman también es mufa Y hay un dato muy loco de los pitufos Las películas de Superman no son tan exitosas nunca Y bueno, lo que le pasó a Christopher Reeves Pero Christopher Reeves se cayó del caballo Claro, qué culpa tiene la serie Que hizo Superman Y qué, ahora es así que Schumacher también hizo Superman Sí, no sabías Ah, no Fue una fiesta de disfraces de Superman Justo un día antes de esquiar Te lo noto de los pitufos Sí, yo tengo la foto Y así podemos seguir Todos los pitufos son lógicamente hombres en su nacimiento Inclusive pitufina A ver esta pelotudez ¿Cómo, no? ¿Cómo? No, es importante Porque se puede analizar después Porque en realidad pitufina es un invento de Gargamel Ah, claro Para atraer a los pitufos Ah, tienes razón Tienes razón Tienes razón Sí, chicos Tienes razón Y no me meto más porque me voy a meter un quilombo de género Que no quiero entrar No, no El quilombo de género es el quilombo de género Va desde ahí Parte de Pitutrans sería No sé si es que se convierte Si es trans Lo que pasa es que los pitufos también es un afano a Blancañeve y los italianitos Porque representan los pecados capitales Sí, siete pecados capitales Goloso, furia Claro ¿Y qué más? Perdón, acá me aportan un dato que no está mal Ah, Tontín es un pecado capital No, bueno, no es un pecado El verdadero nombre sería Pitutrans ¿Eh? No, pitutraba Pituniela sería Pituniela Ay, pituniela Los trañielas de Claro Exactamente, pituniela Claro, claro, claro Estuvimos reaccionando a las cosas que trajo Augusto Filocchiaro Petri El 90% de las cosas son horribles Horribles El 10% No, no, bueno, te la culpan Saladas No, vean el reel que está armando en este momento Nuestra jefa de promociones Vicky Puig Es más conocida como Vicky Puig La hija de Arturo Epa Y de selva alemán Bueno No 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 hay momento Escuchame Está armando el reel Y está muy divertido porque hemos comido de todo Y todo es horrible Cosas muy raras aparte Sí, sí, sí Porque el concepto del mexicano es No es dulce nada No Todo salado Todo salado Es salado pero esa es la confusión Que vos abrís un chupetín Pensaba que no iba a ser dulce Un chupetín de choclo Como viste recién Un horror Un chupetín de choclo Un horror Un chupetín de choclo Tiene forma de choclo y todo Acá sería de humita Claro Humita, humita Ta 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 Chupetín de humita Ta 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 Horrible Horrible Dame mensaje a los oyentes A ver qué dicen Si me sale esta imitación No, porque no me siento tan bien Uff Parece que sos vos la de No querés decir nada No, no escuché No, no escuché No, porque no me siento bien Es eso, yo Sí, escuché la imitación Que bien Si me sale esta imitación No, porque no me siento tan bien La voz no La tos te sale bien La voz no Y perdón, conociendo un poquito de Hacete un estudio Hacete un estudio Yo sé lo que te digo Cagaste, mañana canta Hay un pulmoncito que no anda bien Josema Retarde, ¿cómo andan? Bien, bien Arbeli, ¿te puedo pedir un consejo? Levante, vos que sabes tanto Vale Sabés que tengo una amiga Que se separó Hace como dos meses Y ahora me está mandando un mensaje Ya no la veía hace un montón Y me está mandando un mensaje Creo que me está tirando Una onda No sé, bien todavía Pero como que me está tirando onda Bien Vos querés decir Ya es tiempo de mandarle Dedicarle el tema de Yayo Vení, vení Pero, ¿qué estás esperando? Pero, claro Si ella te escribió primero Más todavía Estás durmiendo como la cenicienta, papá Es una nueva sección Aconsejando a Diego Claro Consejo de Diego Consejo de Diego Sí, más vale escribir Le invitar a salir Si no te invitó ella Hace dos meses se paró Y te está escribiendo Tiene más ganas de comer Es más Se paró hace dos meses Entonces es porque ya tenía el duelo asumido hace rato Es cierto La mujer cuando se para Tiene todos resueltos seis meses La tuya fue al revés La madre Giovanna No, no Cuando te conoció ya estaba Cuando te conoció dijo Ya sé que me voy a separar Puede ser Puede ser que lo conocí Y empezó a hacer el duelo El primero que salió Ya empezó a ver el duelo Porque sabía que soy un gran ex Sí Claro Son mejor ex que actual O no No sé si es un elogio eso tampoco Claro No sé si me estás ayudando Claro, no sé si está bueno eso Perdón, perdón Pero mal no está tampoco Perdón si me equivoco Es un buen amigo para Tinder Soy un gran ex No sé si es un más bueno Pero claro Salvo que la mina Quiera una trampa Ah, ah, ah Claro Puede ser, eh Me pueden escribir Dame uno más Buenas tardes Hola José María Escucho su programa Desde acá Desde la ciudad de Monterrey En México Muy buenos dulces Prueben el Lucas Y el dulce de cajeta Yo sé que cajeta Significa otra cosa Sí, sí Pero está muy delicioso Este Y los de picante Digo Si están acostumbrados al picante No No les gusta Este Un saludote muy grande Desde acá Desde Monterrey Monterrey Ahí está De Michele Perdón, no Yo ya no sé si joda o es verdad Yo también Pero a lo mejor le está volviendo A ver, Rome La característica de la de México Sí, de Monterrey Y no está escuchando por la aplicación Sabía los nombres El Lucas es el pomito verde Está bien Sabía los nombres A mí me gusta todo lo picante Me gusta el tequila La comida mexicana Me encanta Pero nosotros Nos estamos acostumbrados A los dulces picantes No, es chocante El dulce salado Pero me gusta Hago una pregunta Ella dice salado Y la pregunta es ¿El dulce de cajeta es salado? No, ese no El dulce de leche La poncha Es el único que Hay cajetas que son saladas Depende del pH Yo le conté En el programa La Negra Que me tocó una vez Probar una que estaba salada Si la empanada es buena Chorrea Como el Habana El alfajor Habana Que salió ahora Esta la tuve que lavar No, pero estaba Estaba rico Porque está pasado una vueltita Sí, sí, sí Lo conté a la idea Está bien Está bien Pero una vueltita menos El dulce de cajeta está rico Es el dulce de leche Es el dulce de leche Un poquito más Más quemadito, ¿no? Sí, leche de cabra Lucas que dijo También es muy rico Ese pomito Que se le pone a la fruta También No estamos locos, Lucas 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 ¿No trajo gusanos, lombrices? Porque en México no venden ¿No? No venden ¿De dónde trajiste gusanos? No, traje chapulines de México Grillos trajiste Grillos No, los gusanos los comió Acá en el barrio chino Los gusanos los comió acá Los gusanos Vivo Chicos, no se pierdan esta oportunidad Para inversores Dunas Esmeralda El exclusivo loteo en el barrio La Esmeralda de Rocha, Uruguay Se comercializan Los propios dueños lo comercializan Así que imaginate Lo bueno que debe ser No tenés ningún intermediario No te pagas de más Ofrece lotes de inversión Desde 7.500 dólares Sí, escucharon bien Financiación directa Sin requisitos Sin intereses Sin gastos Extras ni comisiones Propongan ustedes la forma de pago La tierra no se deteriora No pasa de moda No envejece Lo único que puede pasar Es que aumente de valor Las mejores playas de Uruguay En un entorno tranquilo Seguro y agradable En una combinación equilibrada De bosque, mar y dunas No dejen pasar esta oportunidad Para inversores Y asesórense Por su terreno cercano al mar Anoten el teléfono Pónganlo en contacto Ya mismo Consultas por WhatsApp Al 117610 7306 117610 7306 Y el sitio web DunasEsmeralda.com Acordate DunasEsmeralda.com Dunas Esmeralda Un paraíso en crecimiento Ahora En Ré Tarde Ré Noticias Todo lo que no tenés que saber Ramos Mejía Asaltó a una familia Huyó y volvió Para pedir las claves De las celulares Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Prolijo Acompañado por un cómplice Entró a robar a una casa Y huyó En pocos minutos Se apoderó de todos los objetos De valor que encontró Se llevó Dinero en efectivo Y todos los teléfonos celulares De la casa ¡Mire! Pasó un rato Y la familia No había salido aún Del estado de shock Por el traumático momento Cuando se escuchó Nuevamente el ruido de la llave La puerta se abrió Y reaparecieron los delincuentes ¡Impacto! Pero no buscaban algo más Para robar Sino que volvieron Para exigirles Que desbloqueen los celulares Para poder usarlo ¡Mire! Pero no está mal No está mal Gracias a la descripción Que aportaron las víctimas A las cámaras de seguridad Y a las huellas dactilares Que dejaron en la escena Se realizó un allanamiento Donde detuvieron a uno De los sospechosos ¡Qué pelo! ¡Vamos todavía! ¡Dios mío! Y aparte También para las transferencias bancarias De ser vida No, claro Son los hijos de puta ¡Sí! Igual, que ser ¡Claro! ¡Tipurtes! Bueno, Nicky Bill Nielsen Es un futbolista ¡Nicky Bill Nielsen! ¡Barry Nielsen! Nicky Bill Nielsen Es un futbolista danés Que supo jugar En el Villarreal de España Es un gran danés ¿Supo y no sabe más? Es un gran danés Parece que ya no sabe más ¡Barry Nielsen! No, Nielsen, Nielsen No, no ¡Barry Nielsen! ¡Barry Nielsen! No, no me gusta Bueno, te pido disculpas Lo cierto es que han tenido Algunos pequeños inconvenientes Con la justicia Y con la policía local ¿Qué pasó? Porque entró a un supermercado Y decidió llevarse Algunas cositas sin pagar Y el tipo dijo Ya que voy a Chorier Pero, disculpame A lo mejor no tiene para comer Puede ser Por eso se llevó Por eso se llevó Un vino de cartón Un jugo Y una sopa ¡Sopa! Otra vez ¡Sopa! Esa sopa con Una sopa tailandesa Quiero tomar sopa Quiero seguir disfrutando Esto decía el danés Un poco para ti Un poco para mí Pero era toda para él En este caso Y más o menos Lo que se estaba llevando Tenía un valor de Nada 15 euros 20 euros Lo cierto es que Cuando se llevaban las cosas Sin pagar Se dieron cuenta Le dijeron Che, danés Vení para acá No, que me quiero ir No Si me agarrás Te rompo la mandíbula Para que tengas que comer Yogur durante 6 semanas El danés le dijo Le dijo al cajero ¿Era chino el cajero? Era chino No sabías Evo Empezó a verte marcial ¿Cómo le iba a decir? Y bueno Lo cierto es que lo detuvieron Y va a tener que pasar 4 semanas en prisión Pero no es la primera vez Que este danés Comete un ilícito En 2015 Estuvo en prisión condicional Y trabajo comunitario Por un pequeño altercado nocturno Con la policía En Copenhague Cuando este también Tuvo que consumir prostitución Y no quiso pagar ¿Tuvo que consumir? Si, porque estaba muy solo el tipo Le dijeron Cometa a esa chica Claro, obligado Si, obligado Claro Consumir prostitución Y no quiso pagar Y este La policía lo detuvo Al ser detenido por la policía Mordió a la gente Y quiso darse a la fuga Ah, me dio un problemita Mirá la foto de la chica, Martín Ah, mirá las tetas Que tiene Todo el tiempo a lo mismo Y ahora Explícame que tiene que ver con deportes Esta noticia Y si es un futbolista Pero es Viste que es su Especialización de Arbien Ah, deporte Él va para otro lado Él hace la vida privada De los futbolistas No la hace nadie Soy el LAMP De los futbolistas ¿El qué? El LAMP Ah, está bien El LAMP La LAMP La Los Ángeles Sí, sí, sí Del mediodía No, no son de mediodía De la noche De América toca Del mediodía Bueno, de la mañana Sobrito Soy de brito Son Los Ángeles de América ¿De América? Sí, porque es LAMP No, LAMP Los Ángeles Antes era Los Ángeles de la mañana Pero que se fue a América Le dejaron LAMP Pero para mí es Los Ángeles de América Sí, porque no se juntan a tomar un café Y se lo cuentan a la noche Bueno, tú tú no vas a la ronda de café Tecnología Bueno, ustedes se preguntan Cómo hace Ludovica Esquirru Y todos esos seres de luz Que saben sobre el horóscopo ¿La Torre? ¿La Torre? Jimena, sí Bueno, le preguntan a ChatGPT ChatGPT ahora te dice El horóscopo te cuenta ¿En serio? Sobre tus signos Y habló sobre este mes Y dijo que por ejemplo Los mejores signos Para el mes de octubre son Libra Sagitario Géminis Y Virgo, por ejemplo Porque podrían tener un mes productivo Especialmente en un tema laboral y de salud Por el apoyo de Mercurio Mirá Ah, Mercurio Hay que comprar muchos termómetros, chicos Sí Igual a Martín lo apoyó Mercurio en el subte Y vino Rengo, ¿eh? Mirá, no tenía ese dato Y los peores para este mes según ChatGPT Son Scorpio, Tauro, Leo y Acuario Ya sabía, la concha de tu hermano ¿Para cuándo eso? Para todo el mes de octubre Arrancamos como el traste Tiro todos los signos Tiro como ocho signos No, Pisi no lo nombró No lo nombró Pisi no Pisi no Precio de la verdura Estuvo bien Hoy uno sin comer de nuevo Hoy uno sin comer de nuevo Cuanto tiene el estómago así o garpa De una manera Espero no comer así rindo Mirá qué humildad Qué humildad Sí La humildad de un indigente Sí Shakira ¿Qué pasó con Shakira? Shakira anunció su regreso a nuestro país Bien Viene con ese adito de la rúa Vuelve, no sé ¿Estás sola? ¿Sigue sola? Sí, tengo entendido que sí No, Antonito Antonito Antonito, sí, es verdad ¿No hay un tema nuevo que se llama soltera? Sí Entonces estás sola, chicos Ahí está Ahí está Bueno, la gira está programada desde el... Ya te digo, el 9 de octubre Sí, 9 de octubre ¿Cuándo? Me cansa un poquito esta nueva metodología Que usa la vida privada para hacer las canciones Me cansa un poquito Ah, es verdad Me cansa un poquito A ella no porque estás facturando como loco No es nueva metodología Si vos te pones a pensar Todas las canciones siempre hablaron de... Sí, pero era más poético Ya sé Digo, vos me decís Fito Paez hizo el Amores por el Amor Pero no estaba hablando todo el tiempo de... Me dejaste, me dejaste Y ahora estoy... ¿Yaquira los nombra? No, no solo yaquira Lo digo por muchas que no quiero nombrar Porque no quiero que... Es muy susceptible la gente Y él y los tipos también Pero todo con las cosas personales que le pasan ¿Cómo le pega a Tini? ¿A Tini? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O no? No, no Para eso están los psicólogos Pero para, para, para Es una cuestión personal mía Yo no tengo palabra santa A mí me molesta un poco Que usen todas las cosas Que le pasan en la vida Para hacer canciones A mí me encanta Porque digo Buscá una cosa poética Una cosa distinta Pero bueno ¿Cómo hace Arjona? ¿Cómo hace Arjona? Arjona todo el tiempo No, pero... ¿Es taxista Arjona? ¿Es taxista? ¿Es portero? ¿Se indispuso? Claro ¿Se indispuso? ¿Tiene tiguinos en la cama? ¿Se comió una prostituta? Claro Sí, eso sí Eso sí Mala mía Bueno, vamos a la noticia Porque Shakira anunció Su regreso a la Argentina Se va a presentar el 7 de marzo En el campo argentino de Polo Sí, sí, sí El tour se llama Las mujeres ya no lloran Que se acuerdan cuando presentó Claro, la de con Bizarrap Exacto Sí, sí Facturas Exacto Va a estar en Chile también En Brasil, México y Perú Y con esta gira va a debutar En nuevos escenarios Y va a regresar a ciudades Como anoche Hacía mucho tiempo que no venía Por ejemplo, Argentina Que según chequeé Desde 2018 Que no viene a nuestro país Mirá, es bastante Che La preventa para el show Va a empezar el 9 de octubre Y pueden adquirir sus tickets En entrada1.com Fútbol Muy bien, nos trasladamos A ver, boludo Ya me meto en humor Perdón, ¿cómo? Sí, sí Que me metí en humor No, como no hiciste deporte Lo hago yo Te pido disculpas Bien, fútbol Fútbol Porque un alumno robó golosinas Del buffet de la escuela Bueno, parece el futbolista Y su madre Cuando él llegó Con las golosinas Este Que había sustraído Del buffet Fue al colegio Y las devolvió Bien la madre Este alumno había aprovechado Que el encargado del buffet Se había ido A hacer unos trámites Había dejado 2 minutos Este El famoso cartillo Ya vuelvo Claro Bueno Y este chico Pink Se mandó esta macanita ¿Qué me contás? ¿Qué me contás? Todo eso es hecho En el buffet Primero no hay noticia Sí Segunda noticia Me parece pésima Una buruda de mano de una cara Y la comisaría Se llama Las Garcitas Las Garcitas Sí, Las Garcitas Aparte que la noticia Es no noticia Porque no pasó nada ¿Qué tiene que ver Esta noticia con Fútbol ¿Cómo que? Tiene que ver Al igual que el fútbol Lo casó a las cámaras del bar ¡Ah! Esta no es No es mi casa No Pelado forro Home sweet home Home sweet home Esta no es No es mi casa No Home sweet home Home sweet home Volver siempre Siempre es mi ilusión Home sweet home Home sweet home Y al volver Esta es mi canción Por más lejos que yo esté Siempre extraño Es así Cuando llego Tengo que partir Cuando estoy Cuando estoy lejos De aquí Me pongo sentimental Y eso que el tango No es para mí ¿Estás listo? 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 Home sweet home Lo mejor Para vos y yo Home sweet home Home sweet home Esta no es No es mi casa No Quiero mi cocina Quiero mi parlante Quiero que me llames Cuando te levantes Cuando extraño Siempre estoy así Quiero mi cama Que es alucinante Quiero mi disco Quiero tu mordisco Cuando extraño Siempre estoy así ¿Estás listo? Home sweet home Home sweet home Volveré Esa es mi ilusión Un sweet home Un sweet home Y al volver, esta es mi canción Por más lejos que yo esté Siempre extraño esas de Cuando llego tengo que partir Cuando estoy lejos de aquí Me pongo sentimental Y eso que estango no es para mí Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Sweetie, sweetie home Gracias por ver el video. 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 Y Lolay, florece lo bueno. Inalpa es todo eso que te hace bien. Y con seis fragancias exquisitas. San Tropez, tu piel divina a tu alcance. San Tropez. Sílbrake, sílbrake. Sílbrake Autopartes. Es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión. Sílbrake, sílbrake. Sílbrake, líder en Autopartes. Tenemos todo lo que buscas. Primavera. Primavera colección 2024. En tu radio. Radio. En tu radio. La primavera hizo pop. 101.5. Vos sabés. Cinco de la tarde, dos minutos, 19 grados. La actual en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 41% y el cielo está despejado. Presentó Antoniás y Joyas, su joyero de confianza. Avenida Alvear 1539 Recoleta. Pagamos más por sus alhajas. Hola, soy Robert, el papá de Noé. ¿Qué demonos viejón? Quedate en retarde y no va más. Retarde. Sancor Bebé 3 más advance presenta Madres Reformuladas. Madres que traen vidas al mundo sin olvidarse de la suya. Madres que se ríen más con sus hijos porque se ríen de la culpa. Madres que cuidan a la mujer que hay detrás de una madre. Madres que inspiran. Las madres se reformularon. Sancor Bebé 3 más también. Complementa la alimentación de niños mayores de 2 años. No es sucedaño a la leche materna. Consulte a su médico. Leche modificada, agua, té y en polvo para niños de 2 a 3 años. Sabor vainilla. Libre de gluten. Sintac. En octubre, viví el teatro. Llega el final de Tootsie. Sí, la comedia que bate récords de público en sus últimas 4 semanas. Tootsie se despide para siempre. En octubre, BBVA presenta a Nico Vázquez en Tootsie. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Subite a ON de Axion Energy. Siempre en Kentucky. Octubre, la última oportunidad para ver a Nico Vázquez en Tootsie. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Cuenta una antigua leyenda argentina que un joven perseverante salió en busca de la mágica flor del Ilolay para ayudar a su familia. Y por eso hace más de 95 años, en Ilolay nos inspiramos en esta historia para acompañar a quienes cada día salen a buscar lo mejor para su familia. Ilolay, florece lo bueno. Proba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca. Cavanagh, Cavanagh, la calidad de Chacolchón. Cavanagh, colchones y somiers. Díaz, tu Díaz, la pop. We've been doing all this late night talking. Tu radio, 101.5. ¿Quién más va a sacarte a bailar lento? La pop, 101.5. Vos sabés. Cuando tenés que decorar o crear un nuevo espacio, lo mejor es encontrar todo en un solo lugar. Venía de sillas, nuevo showroom, venta directa, bancalari 29.55, salida kilómetro 23. Panamericana. En Acubat tenemos las mejores marcas de baterías. Siete sucursales e instalación a domicilio. Te asesoramos y cambiamos tu batería en 15 minutos. Acubat, centro de baterías. Energía que te acompaña. La batalla del sabor. La gana cañoncitos de membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos. Cañoncitos de membrillo. De Galletitas Coquies. ¿Tus encías sangran con el cepillado? Esto podría ser el inicio del efecto dominó de los problemas de encías. ¿Cómo? Mal aliento. Retracción de encías. Ayuda a prevenir el efecto dominó de los problemas de encías con Parodontax Complete Protection. Cuatro veces más efectiva removiendo la placa, la principal causa del sangrado de encías. Proba Parodontax Complete Protection. Es efectiva removiendo la placa con el cepillado diario dos veces por día. ¡Cumple Carrefour! Un gran festejo viene con las mejores ofertas. Hasta el lunes en hipermarketingcarrefour.com.ar 80% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de cacao, quesos y detergente lavavajilla. 80% de descuento en la segunda unidad en vajilla y sábanas. Y 3x2 en marcas seleccionadas de fideos y galletitas. Además, si sos mi Carrefour, con tus compras de 10.000 pesos o más participás de fabulosos premios. Valido del 2 al 7 de octubre de 2024 que recibe más información en carrefour.com.ar Nos escuchás. Nos ves. Seguinos en redes. Seguinos en redes. Arroba Pop Radio 115. Cinco de la tarde, seis minutos y llegaron los precios amigables a Simplicity. Desde el primero comenzó, ¿eh? Hasta el 31 de octubre vas a encontrar las mejores opciones de productos esenciales al mejor precio. Y como si fuera poco, podés comprar online y retirarlo 24 horas en tu local más cercano. Ingresá en simplicity.com.ar y conoce todo lo que tienen para vos. Simplicity, un lugar para elegir. Ay, que no me siento bien. ¿Por qué está pasando el audio editándolo ahora? Porque además no es un audio que pasó ayer. Sí, pasó una cosa y un montón. No, no, yo te hace un programa paralelo. Está bien. Dame uno más. A gusto, querido. Vamos a llevar esos caramelos de mierda. ¿Cómo? Le voy a llevar unos bocaditos de allí. No. Terminan ahí en el estudio. Daría bien eso. Saludos. Eso tiene hervir. Como una pestaca de tequila. Claro. Tequilita. Tequilita. Qué rico el tequila mexicano. Bien. Sí. Muy fuerte. El tequila mexicano es el que tiene el gusano adentro. No, ese es el mezcal. No, ese es el mezcal. El tequila es el que está utilizando mariposa. Sí, ese es el mezcal. Es el de limón sal. ¿Es como el absenta el mezcal? No, el absenta es una bebida media espirituosa. Espiritista no creo que sea. Espirituosa, que tiene una gradación alcohólica muy alta. Por eso te... Y que cuando la tomás, sentís como que estás drogado. Porque si fuera espiritista, sería medio un alcohólica. Es maravilloso. Es para hoy. Es para hoy. Yo te voy a estar viendo. Desenfundalo hoy, que va Marita a Monteleone. No, hoy viene a Arbili. Hoy viene a Arbili. No, no, la puta madre. ¿Te diste cuenta que Arbili tira chiste todo el tiempo? Pero cuando habla de falopo, de alcohol, te parece un científico del sonido. No, porque la minas. La minas. ¿Por qué iba absenta en monotributo? Bueno, no, es... Absenta. Pero bueno. Estuvo bastante bien. Se nota que ya comió algo. Comiste algo, ¿no? Sí. ¿Sabes qué cagada? Llegó a Puerto Rico. Dame otro mensaje. ¿Come tierra? No. José Machigo, ¿todo bien? Bien, bien. Yo tengo un stand en la Comic Con, porque hago figuras. Y conocí a la voz de Naruto, la mexicana, la chica. ¿Y? Me hizo una prueba de probar caramelos picantes de México. ¿Y? No picaban para nada. Me dio el más picante, en teoría. Mmm, horrible. ¿Qué no? Asqueroso. Pero no era ni chupetina, un gusto horrible. Pero no me picó. Imagínate la cardamina, se quería morir. Que ni siquiera subió el video a Instagram, que lo iba a subir. Pero no me picó, pero tenía un gusto asqueroso. Mirá. Es tan un poco importante que no sé para qué lo pasamos. No entiendo por qué los mexicanos hacen golosinas que sean amargas. ¿Amargas? ¿Tienen un remate? Ah, no. No es un chiste. México está en contra de la industria de las golosinas. Me parece que no. Y el presidente actual dijo que iba a... Pero la presidenta actual quiere destruir las fábricas de golosinas. Me parece que no dijo eso. No dijo eso. Entonces sería... Ah, no. Nueva Guinea es eso. Perdón. Mala mía. Mala mía. Uno más. ¡Josema! ¿Josema nunca les pasó que cuando iban a comprar algo comparaban los colegios con algo que era más caro o más barato? O sea, por ejemplo... No sé por qué hablas así, te veo encolado. Por ejemplo, cuando ibas a... ¿Cuándo el bowling? Y yo veo así y digo, mira, sale más caro que la entrada de Tartago. Tartago. Y después vino otro coche y digo, mira, sale más barato que la entrada de Tartago. Y así. ¿Se joda el bowling? No, no puede ser. Es un pelotudo. Es un pelotudo. No soy tu madre, no soy yo. Sí, 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 sí. Yo, vos, sí. Ey, dale. Y pero la comparación siempre es así. Odiosa. Odiosa. La comparación es odiosa. Como tu hermana. Como yo, que soy diosa. No soy diosa, no. No, odiosa. Ok. Ahora colchones Megatec con sus 28 líneas. Cubre todas tus necesidades. Mejorando aún más el surtido de calidad. Contamos con todo lo que necesitas para descansar de verdad. Espuma alta densidad, resortes pocket, bonel, colchones a medida, visco elástica y excelentes teras hipodergénicas. Aprovechar los accesorios, almohadas, protectores, sábanas, bases, de todo. Llama a Gabriel Villarroel al 113-285-7166. O seguilo en el Instagram, arroba colchones y un bajo Megatec, que si llega a los 10.000 va a soretear un colchón. Colchón de una plaza de espuma de alta densidad. Falta muy poquito. Así que síganlo en colchones-megatec. No les cuesta nada. Y encima se pueden llevar un colchón. Hoy está ofreciendo el de dos plazas de 1,40 por 1,90 que soporta 100 kilos por lado. Que cuesta 199.000 pesos o 12 cuotas de 26.700 pesos. Si no te cambiás el colchón ahora es porque te ganas de dormir como el culo. Así que si querés dormir bien, dormir en un Megatec. Llama a Gabriel por tu colchón soñado. Colchones Megatec es un suave descanso. ¡Sí! Alejandro Cacarotto. ¿Quién es? Es Diego Arbili. A ver, Churupito. Diego Bartalota. Abraham Celano. Edgar Berlanga. No, chicos, no. Hoy voy a ver a Listorti con Pachu y Almada en Tertagua. ¿Sabés qué es la tercera vez? La segunda. La segunda. Fui el día que fuimos todos los que lo queremos de verdad. Claro. Uf, fuerte. Ustedes tienen razón. Y hoy. Ustedes tienen razón. Chicas, si ustedes llegan a decir de nuevo un comentario de mierda así, ¿saben? Ustedes tienen razón. Bueno, señora, señor. ¿Porque eligieron a Diego de la sala? Y ahí te agradeció. O los que eligieron hacer otra cosa también. Ahí te agradeció. O los que eligieron Sabrina Rojas y Tartufoli. Mirá vos. Ahí está. En vez de Tartagua, Tartufoli. Sabrina Rojas. Y sí, no fuiste a... Y lo más gracioso es que Sabrina Rojas vino al Estreo Forro. Sí, pero Sabrina Rojas maneja su horario a su manera. ¡Upa! Esto es para LAM, ¿eh? No, no, no. Esto es para LAM, señores. Kappa. Sí, Kappa. Esto es para LAM, sí. Sí, sí. Bueno, señora, señor país. La selección argentina de futsal... ¿Pero es tu amigo? Sí. ¿Viste cómo lo reconocí? Juancito. Ahí está, Juancito. La selección argentina de futsal hoy se metió en la tercera final... ¿Está mejor de salud? Es decir, hoy le dieron en la alta. Bien. Le dieron... La selección argentina de futsal consiguió su tercera final consecutiva en Mundiales. ¡Mundiales! En el año 2006 había salido campeón en Colombia. En 2021 terminó su campeón contra Francia, en Lituania, si mal no recuerdo. Y en este Mundial de Uzbekistán, Argentina está invicta y hoy le ganó la semifinal a Francia. Francia 3-2 con dos goles de Arrieta y uno de Claudino. ¡Mirá! Quiero destacar algo que leí reciben un tuit de Varsky Sports y doy el crédito porque la verdad que armaron un hilo espectacular con la historia de Matías Lucuá, que es el entrenador, se escribe Lucuix, el entrenador de la... ¿Porcuá? ¡No! Es el que me pregunto, ¿porcuá? Perdón, digo algo, esta vez no sirve segundo Francia, porque Francia va a quedar o tercera o cuarta. Exactamente. Claro. ¡Qué lindo es! O sea, es un equipo de cuarta. Es un equipo de cuarta. O de tercera. La historia de Lucuá, yo no la conocía al Edilio, como pusieron acá, tiene que ver con que era una de las grandes promesas del futsal argentino, jugó en River, se fue a jugar a Europa, le iba muy bien, pintaba para ser un crack y de muy joven sufrió una de las peores lesiones en la historia del deporte, según cuentan los que saben, una triple fractura, triple fractura con desplazamiento del tercio distal del peroné. Sobre el trombo del pene. Pensaba que se había quebrado el peroné, pero no. ¡Ah! Pero sí, pero sí, pero sí. Pero sí, pero sí. Bueno, es cierto que se las hago corta. Bueno, bueno. ¡Pará un poco! Ya está. Es Franco que está practicando batería. Sí, estuvo tres años para recuperarse y no terminó lográndolo y se retiró muy joven. Lo llamó... Se quebró la tibia. ¿Sabes dónde está la tibia, no? ¿Dónde? Entre la piel y la caliente. ¡Eh! Este soy también. Hoy es estreno, ¿eh? ¡Re estreno! El hongo. Maravilloso. El hongo. ¡Mirro hongo! Bueno, lo cierto es que Yustosi lo convocó para ser parte del cuerpo técnico que salió campeón del mundo en 2016. Vale, chicos. Y es el técnico que salió subcampeón en 2021. ¡Pobre hongo! Chicos, no sé lo que estás contando. Ya, no sé lo que estás contando. Primero les digo algo. Es el primer operador de radio en el mundo que opera con protector bucal. Sí, es verdad. Empecemos por ahí. Porque tienen miedo que lo caguen a trompadas. ¡No más, claro! O sea, vos es que me perdí lo que estás contando después. Estaba contando la historia de Matías Lucuá, el entrenador de la sección argentina futsal, que es el subcampeón del mundo de la anterior Copa del Mundo. Fue parte del cuerpo técnico en el 2016, cuando Argentina fue campeón del mundo con Yustosi como entrenador. Y ahora es el técnico que mete otra vez a Argentina en la final del mundo. Íntimo amigo del cuerpo Larroque. No, me parece que no. Sí, simpatizante de la campo. Bueno, me parece que no tiene nada que ver. El domingo contra Brasil se juega la final del mundo y la selección argentina va a estar presente. Por otro lado, Lionel Messi. ¿Qué tiene que hablar? ¿Qué pasó con... ¿Qué pasó con la croata? Es el técnico, chicos, de la selección argentina. ¡Ah, vamos a usar! Chao, qué historia hermosa. Siete veces lo dije ya. Chico, yo me voy a mi casa, en serio, te digo, una vez que hablo en serio, me da la mierda, boludo. Piensen que Matrix es una buena película que no se entiende, pero es buenísima. Bueno, el programa puede pasar. Chicos, una vez que hablo más o menos. Es como este programa, a la gente le gusta, pero no lo entiende. Exacto, es como Matrix. Bueno, hablando de Matrix, Messi ayer hizo dos goles. Bien, bien. Y el Intercountry ganó 3 a 2 y salió campeón o algo así. Es el equipo que más puntos sacó en la temporada. ¿Otro título para Messi? Sí. Es el título número 46 de Lionel Messi. Ayer salió campeón, en realidad le dieron el título de la MLS, de la Supports Shield. ¿Y estaba Lacroix ahí? Estaba Alex Lacroix, el que pone un círculo con el jockey, ¿no? Sí, ayer Messi hizo dos goles, ganó el Intercountry, salió campeón. Confirmaron que el Intercountry iba a jugar el Mundial de Club de 20 a 25. ¡Ah! Igual no es un negocio esto. No, tranquilo. 46 títulos para la carrera de Messi, 35 en Barcelona, 6 en la selección, contando el de la juvenil, campeón del mundo. 3 en PSG, ADG y 2 en el Intercountry, la Leeds Cup y la de ayer. Metió 30 goles en 34 partidos en el Intercountry. Superó ya al segundo máximo goleador en la historia, una historia enorme la del Intercountry. Y el segundo máximo era Pipita y Guevén, que había hecho 29 goles en 70 y pico partidos. Y el máximo goleador es Leonardo Campana. Mirá, que es tan, tan, tan buen jugador. Es maravilloso, es muy bueno, es muy bueno. Yo presto para esta noche, si querés, ¿eh? Es muy bueno. Y vos no dijiste el tuyo. No, no, porque se lo dejo a él. Lo que vi es el, fuera de que es el Intercountry de Miami, ¿no? Pero digo, el tiro libre que le pega por afuera. Es un golazo. Sí, el 2 a 0. Pero eso no es horrible, no se lo empataron con uno menos. No, aburrido, aburrido. Hay que meterlo ahí, ¿eh? No, aburrido, aburrido. Pero con uno menos, casi se lo empata. El equipo de Messi tuvo uno menos. Bueno, y Messi está un gol de ser el máximo goleador de la historia del Intercountry. Bueno, no le importa nada. No trates de entenderla. Disfrutala. Exactamente. Ahora voy a hablar de vos, Chiquirín. Tranquilo. Pero antes quiero que escuchemos a Messi emocionado con este título que nunca soñó tener. Contento, contento por este grupo, la verdad, que lo dijimos. Creo que te lo dije a vos al principio de año. A mí sabíamos que era un grupo para pelear esto. Y nos hicimos cargo desde el principio porque tenemos jugadores como para hacerlo. Y bueno, la verdad que feliz de conseguir el primer objetivo. Y ya pensar en lo que se viene, ¿no? Sí, se viene. Y se viene todo esto. Va a jugar el Mundial del Club. Están exprimiendo lo más que puede. Lo van a hacer jugar todos los torneos. No solamente el Inter de Miami. Todos los equipos de MLS. Son normalistas. Encima el InterCountry tiene a Luis Suárez, Jordi Alba, Busquets, Messi, Federico Redondi. Sí, sí, sí. 200 goles más. Claro, el Chelo Weygan. Aliendro, Armani, Enzo Díaz, González Pírez, Herrera, Miguel Borja, John Connery, Piz Brosnan, David Lieber, Daniel Craig, George Lassenby, Roger Moore, Timothy Dalton. Timothy Dalton me vuelve loco. Timothy Dalton. Pasa como casado con hijo. Lo escuchas 40 veces y te ríes. Y vos reíste. Vos reíste. Vos reíste. Tiene para un mes, así que no vas a poder estar en el estadio. Yo soy tu amigo. No se puede confirmar una noticia. Sí, es un poco fuerte todo esto. Bueno, ¿qué otra cosa contarles? Ah, que gana. Fernando Gaga. El fin de semana tiene que jugar frente al Atlas, la Chiva de Guadalajara enfrentan a Atlas. Un clásico. Un clásico tapatío. Exacto. Y después de ese partido aparentemente va a terminar de resolver todo para rascar de México y venir a Boca el próximo lunes. Boca estaría viajando para ser técnico de Boca. Igual ahí pregunté. Me dijo, todo raro en Boca. Como siempre. No sé por qué. Boca la concha de tu madre. El Pollo Braseño, que es un jugador de las Chivas, dio una nota y dijo, no, Gago nos dijo que se quede acá con nosotros. Y en una conferencia de prensa que hubo hoy. ¿Me metió la pata? No, no. Le habrá dicho eso el sábado y le dice, chicos, no estoy mal. Claro. Y en la conferencia... Sí, Gago, Gago. Es muy difícil. Es difícil, chicos. Último momento. Ah, la otra noticia tiene que ver con que en la conferencia de prensa que hoy había en Chivas, vinieron dos jugadores y tiraron petardos adentro de la conferencia. Los periodistas estaban en la puteada. Total, hay un clima muy gentil. Y ahora sí, voy a contar algo de la Asociación del Fútbol Argentino. Último momento. Ahora nos volvimos a ilusionar. Y estamos muy ilusionados con la posibilidad de que el próximo 17 de octubre, cuando se realice la asamblea de la Asociación del Fútbol Argentino, se confirme una noticia de último momento. Si se consiguen los votos, que seguramente eso sucederá, es el 17 de octubre, el día de la lealtad peronista. La Asociación del Fútbol Argentino estaría en condiciones de confirmar que se anulan los descensos. Muchachos. Creo que es una decisión sabia, ¿eh? ¿Perdón? No, a 10 fechas del final y le pregúntame no vos. ¿Por qué? Y porque si no anulan los descensos, te pueden ir al descenso. Central Córdoba es tobillino. Tigre de masa. Así que hay uno más. Independiente arribada había. La NBA va a ser argentina. ¿Cuál es el motivo que dan? Porque sí, o sea, no hay un motivo. Y porque estamos viendo de tener un torneo más competitivo de 30 equipos, en donde todos los amigos del poder estén contentos y nadie se va a hacer. Jódase usted por seguir viendo fútbol. No hay que ir más, boludo. No hay que ver más nada. No hay que ir a la cancha. Que se fundan y que se jodan, boludo. Estamos como los brutos todo el tiempo mirando los partidos. Está todo arreglado, todo armado. No hay que hacer nada. No, es muy fuerte lo que está diciendo. No, no, yo no estoy haciendo un fútbol. No, no, no. De agarra, chaco. No, no, no. Descarazos de esa bien. Vos te tenés que retractar. Usted se tiene que arrepentir. Ya tengo un retrato, ya lo he retractado. Mirá, qué bien que estuvo. No, no, no. En Chiquitambia. Ya está. Hacé lo que quieres. Lo último tiene que ver con Colapinto, que por ahora hay una sola butaca libre, que es la de Sauber para el año que viene. Y la de Majo. El jefe de Red Bull, Christian Warner, afirmó que Lawson, que es otro de los pilotos jóvenes que podría incorporarse a una de las escuderías, podría no sumarse. Si esto se da, que Lawson no compite, no hay que descartar que vayan a buscar a Colapinto. Exacto. ¿En serio? ¿Qué conviene? ¿Sauber o Colapinto? No, no. Lo que pasa es que no sería en el Red Bull, sino en el Red Bull Racing, que es el equipo medio falopa, que también está en la Fórmula 1. Claro. Pero el otro está último dos segundos, tres segundos atrás de los otros. Colapinto, claro. Va a poner la pasta base. Está bien, pero Colapinto arrancó William, que era la pasta base de la Fórmula 1, y en tres fechas, todos hablan de William, mejoraron el auto, mejoró el rendimiento. Hoy recién apareció una declaración de Alex Albon, su compañero de equipo, dijo que sorprendió lo de Colapinto, porque en poco tiempo se lo vio rápido, sólido, confiado y consiguiendo buenos resultados. Sorete ese, porque habló mal de Colapinto. Pero ese compañero. Por eso, y habló mal de Colapinto, cuando se mandó con él. Está cagado Albon. Sí, está cagado Albon, porque sí. Che, gracias. No, gracias. Mira, justo hablamos de autos, no te arranca el auto, y pinchaste una cubierta, te quedaste sin baterías, ¿sabes lo que hace Colapinto? ¿Qué hace? Llama a Battery Shop. Posta. Porque Battery Shop te ofrece un servicio de asistencia mecánica, Battery Shop te lo soluciona en 30 minutos. Si escuchaste bien, 30 Minutos Battery Shop te lo resuelve. Llámanos al 11-222-5704 y vamos a ayudarte. Atendemos todos los días de 8 a 23 horas. Agéndalo, 11-222-5704. 10-222-5704. 10-222-5704. Había una vez en un pequeño país donde alguna gente se sentía feliz. Un alma chiquitita se quiso escapar, pero no le daba para cruzar el mar y le dijeron vas mal, muy mal. Eso no se hace, tenés que pensar y pensar. Con hambre no se puede pensar, no se puede. Y espero, y espero, y el momento no llegó, con el correr del tiempo estaba cada vez peor y cedió. Tiraron de la cuerda y cedió. Y ahora ya no hay vuelta atrás, todo vuelve a ir para atrás, ya no está consciente atrás, y ahora ya no hay vuelta atrás, la realidad te miente. Un alma chiquitita se quiso escapar, pero no le daba para cruzar el mar y le dijeron vas mal, muy, muy, muy mal. Eso no se hace, tenés que pensar y pensar. Con hambre no se puede pensar, no se puede pensar, con hambre no se puede pensar, no se puede. Estás en la segunda hora de Retarde. Pero tampoco apaguen todo. Es un poco... Y queda mucho más. José y equipo. Hasta las 19. Club La Nación alienta a sus socios a descubrir un mundo más allá de las juntadas en casa. Ármate otro plan, usa la apianda al teatro, dos por uno es mucho más, dejar a casa para otro rato. Club La Nación, el club que te alienta. Aplican exclusiones, consultar bases y reglamentos en club.lanacion.com.ar. ¡Se viene Lía! Ahí cuando me agarra un tojo en cualquier momento del día, a todos nos vuelven locos las galletitas de Lía. A todos nos vuelven locos, mamá. Las galletitas de Lía. Son puritas por aquí, macucas por allá, galletitas vocación, son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí, hija no es por allá. Lía todo el día, qué alegría que me da. ¡Galletitas Lía! Exceso de azúcar, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. Llegó el Black Shower. Cuatro días que lo cambian todo. Aceite mezcla por 900 centímetros cúbicos a 899 pesos final. Y harina triple cero por kilo a 399 pesos final. Comprá como en el súper a precios mayoristas. Oferta válida para consumo familiar del 3 al 6 de octubre o hasta botar stock. Llegaron los Cyber Days a The Turista. Aprovechá hasta un 30% off y muchas cuotas sin interés en paquetes al exterior para irte al Congo Belga. Ah, ¿no sabés dónde queda? Entonces andate a TheTurista.com y aprovechá las ofertas online en paquetes turísticos al lugar del mundo que más te guste. Que tú, Estambul. Viajá por tus emociones. Viajá de turista. Empresa líder en paquetes turísticos. La Negra Pop. La que nos hace bailar, vibrar, enamorarnos. ¡Lali! Cuando algo no es verdad no toca la fibra íntima pero ahí me estaba como realmente sorprendida con la situación y me llama Rodolfo Paez y me dice tu campo de batalla siempre será el arte. Si vos te vas a pelear a otro lado, perdés. Este es nuestro campo de batalla. Para mí ese llamado fue muy importante y a partir de ese momento todo hacia adelante fue de un gran aprendizaje y de una mirada muy compasiva sobre mí misma y de mucho amor conmigo misma y decir bueno, voy hacia adelante. De lunes a viernes a las 9 Elizabeth Bernassi en 101.5 La Pop. ¿Sabía que invertir es la mejor manera de resguardar su dinero? Ley Bajoyas presenta su primer producto propio lingotes desde un gramo para que todos puedan comenzar a ahorrar. Invertir fácil y seguro es posible. Ley Bajoyas Para más información visite la página web www.leybajoyas.com.ar Cuenta una antigua leyenda argentina que un joven perseverante salió en busca de la mágica flor del Ilolay para ayudar a su familia. Por eso, hace más de 95 años en Ilolay nos inspiramos en esta historia para acompañar a quienes cada día salen a buscar lo mejor para su familia. Ilolay florece lo bueno. Otro wheel es un mil Otro wheel es un hit Hago lo que quiero digo lo que siento amo mi pelo Otro wheel en movimiento Otro wheel Otro wheel Viraliza Seguinos en redes Seguinos en redes Arroba Pop Radio 101.5 BBVA presenta al top, top, top del humor De los creadores De los creadores de la gelatina llega el alfajor frutal Feo pero que tiene una ventaja digestiva ¿Sabes? El alfajor frutal esto está estudiado Sale como entró Moldavski Moldavski se despide Últimas tres semanas Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Apolo Clientes BBVA 20% de reintegro Invita a Valian Cobertura Médica Vamos con Taraborelli Rentacar Chango Más Sabemos de ofertas Subite a On de Acción Energy Siempre en Kentucky Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar La primavera No volvió La fuimos a buscar y la trajimos para vos La primavera hizo pop 101.5 Vos sabés La longtime La conexión Es La La Pooh L La La ¡Gracias! 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 5 de la tarde, 35 minutos Michael Jackson, Justin Timberlake Love never feels so good Y atención, porque el Media Day Vuelve con todo en su sexta edición Organizado por la Cámara Argentina De Agencias de Medios Este 22 de octubre en el Tatersal de San Isidro Será un evento que mostrará la re-evolución de los medios En su máxima expresión TV, radios, vía pública, gaming Video on demand, música, tecnología, contenidos, streaming Todo en un mismo lugar No te quedes afuera de este evento Conseguí tu entrada en agenciasdemedios.com.ar Barra Media Day Nos vemos el 22 de octubre en el Tatersal de San Isidro Prepárate para un Media Day inolvidable Chicos, qué lindas palopas el programa Son lo más Fin Qué lindas palopas Bueno Ok Qué lindo elogio Dámelo más Hola Josema Albilí Qué pasó Qué trucho que sos Tanto que Gago, no Que Gago no iba a venir Tenía razón Martín cuando dijo Y mirá si viene Y vos le discutías que no Qué hija de puta Nunca discutiste que no Igual se nota que se era de ganas de deporte Qué hija de puta Vos todos jodas y fafafa Igual que tu hermana Nunca dijiste que no iba a venir Gago No, yo dije que se habían comunicado con Mohamed Que es cierto, con una llegada a Mohamed Y que Gago era del gusto de Riquelme De hecho conté que Gago se moría por venir Por eso puso una cláusula Cuando fue a Chivas de Guadalajara Y porque se quería rajar La cláusula cerca de ganar al millón de dólares Pero si vos pones una cláusula La pregunta ¿No tenés ya una confirmación de alguien No, no, no Porque si no pones una cláusula para cualquier club Él la puso solo para Boca Sí, eso me dijeron Y por fanatismo, qué sé yo No sé Vemos que yo te diga Che, mirá, voy a trabajar acá Pero si me llegas a llamar X Campanela para hacer una película Te dejo la radio Porque mi sueño trabaja con Campanela Por ejemplo Y me llama Campanela Y te digo Che, mirá, lo puse por contrato Ahora si me llama Campanela Otro director No, sigo ¿Pero tan fanático de Boca es Gago? No solo porque sea fanático Sino porque A lo mejor es su objetivo en la vida Un gran objetivo Era dirigir a la primera Boca De hecho cuando él empieza La guerra al Docibi Que después va Racing Y qué sé yo El gran objetivo de Gago Estaba claro que era Boca Y yo el otro día Le preguntaba a alguien Que es amigo de Gago Que lo conoce a Gago Desde que empezó a jugar en Boca Este Con respecto a esta situación Y le digo Gago vendría Sí me puso ¿Por qué? Porque aparte Hoy lo hablaba con Juancito Fernández Que también está con Diego A la tarde Y a Gago le gusta esto Del fútbol argentino Del fragor No, no, le gusta Boca Porque si lo llaman de Racing No iba No, está bien Pero él dirigió Racing Dirigió al Docibi Pero la cláusula No, está bien Lo que digo Cuando digo le gusta esto Del día a día Del fútbol argentino Tiene que ver con que Él podría haber empezado a dirigir Y esperar No, sin embargo Fue a dirigir al Docibi A pelear al descenso Sí, sí, sí Entonces como que A él le gusta Bueno, ahora habrá que ver Igual hoy pregunté Al mediodía Me dice Está raro todo Raro porque no se terminó De cerrar ¿El hincha de Boca Lo quiere a Gago? Yo creo que sí Estaban como divididas Las opiniones Pero oye El hincha de Boca Hoy ya no sabe a quien quiere De técnico Porque no hay una figura ¿Por qué no dio este Con una de deportes? Porque no me dejaron Manudo Si no me dejaron No lo dejan hablar Si no me dejaron hablar Metí una palabra al corrido No te dan otro mensaje Yo a las 6 me veo la mierda Por favor No Arvili Allá te cargo Dijiste que no se hagan La idea Que iba a venir a Boca Porque no viene Eso lo dijiste No, no dije eso Sos más trucho Que los cortapluma chino No escuché eso Cuidado que estás arriba Del tractor Si te caes Te podés morir Vos que tenés todo grabado ¿No tenés esa partecita De Diego? Si lo dijo No, no, no Si yo de hecho Hablé No me quedé No me quedé No me rompá los huevos Upa, upa Pelado forro Dame uno más Che No tienen que poner En el programa Fue bastante Bastante extensa La columna Del comediante deportivo ¿Por qué no se ponen A analizar Arjona Mejor Mañana Jueves Perdón Juernes De analizar Arjona Me parece No, no, no Mañana 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 Chicos Cortémosla con Les recuerdo Que al 116404015 Entre todos los llamados Que hoy se realicen Se efectúen Vamos a estar sortiendo Dos entradas Para cinema de voto Yo pude sacar un pelito Sí, es verdad Upa, upa Ay, ah ¿Qué era ese? Uy, qué punto ¿Qué era el tetillo? Ah, tenemos la relación De albini A ver, a ver Hay grandes chances De que Fernando Gago Sea el próximo técnico De boca ¿Viste que solo había dicho? Lo dijiste Ay, lo tenés Para los oyentes Esto es para lo que no me creían Lo dijo en vivo recién No No Se vio en cama Se vio en cama Se vio en cama Se vio en cama Pero pará La magia de la radio Pero me dejás expuesto a mí Que te aplaudes No me enfoques a mí No, ya está Ya está Pero la culpa de Belu Que está como No, se volvió No, se volvió La pierna Concha de tu madre Corrupta Josema, hijo de mil Que perdone tu madre Pero sos un hijo de mil Como me cago de risa con vos Ah, bueno Muy buena, verdad yo Pero para eso estábamos Para que se rían Perdón Llamás para insultarlo Porque te reís Sí, pero es una forma De decir que hijo de puta Que somos ríos Una forma de decir Idiota Hijo de nada Hijo de nada Hola muchachos Buenas tardes Tengo una noticia De último momento Según el periodista deportivo Diego Arbili Escaloni Va a renunciar a la selección No, chicos Yo nunca dije eso Ay, Dios Nunca dije eso Eso sí lo dijiste ¿Tenés el audio? Eso sí lo dijiste ¿El audio? A ver Ponelo Escaloni nunca se va a ir De la selección argentina Está haciendo en vivo Muy bueno Lo está haciendo en vivo Está el audio No es el audio Es que resiste el archivo Diego Arbili Ahí tenés el archivo Están devolvos los oyentes Chicos Por favor Está el audio Están tratando de devolvos Chicos, no voy a informar más Escaloni Si venías pensando En cambiar tu auto No sabés Hay que invertir Subir volumen Y prestar mucha atención Porque está con nosotros Lionel de Chevrolet Y te va a contar Cómo podés hacer Para llegar a tus cero kilómetros Con cuotas muy accesibles Y sin pagar interés de demás Lionel, buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Buenas tardes Bien, muy bien Bueno, estamos muy contentos Muy felices Porque estamos abriendo La campaña de octubre Atención Para toda la gente Que está del otro lado Que está soñando Que está anhelando Contener su primer cero kilómetro Trajimos 20 nuevas carpetas José Má Bien Escuchame Lo más importante Los requisitos Porque viste que cuando vas A embarcarte En un préstamo así O en pagar cuotas Tenés que llevar Recibo de sueldo Tenés que llevar Dos garantías de capital Dos garantías de Buenos Aires Dos El examen de orina Como es la vacuna Contra el COVID Tenés que llevar un montón de cosas ¿Qué requisitos hay que tener Para ingresar a este plan? Perfecto Escucha bien Lo único que necesitas Es tener tu DNI actualizado Y poder